Hola, hola, adecuamigos. En los capítulos anteriores les mostramos cómo hicimos toda la planificación del diseño de la cabaña. Luego también les mostramos la construcción y en esta ocasión les vamos a hablar sobre las terminaciones. Para abaratar costos decidimos pintar nosotros mismos la cabaña. Parecía muy buena idea. La idea linda de la familia pintando, un lugar propio, era precioso. Pero empezamos a pintar un dormitorio, después el otro dormitorio, después la cocina, después el baño, después el techo y fue demasiado. Así que tuvimos que pedir ayuda a mi suegro, a mi papá, a mis amigos. Fue mucho. Por supuesto que esto nosotros lo avanzamos solo los fines de semana. No es que estábamos toda la semana pintando. Bueno, así que esto fue lenta, lenta. Para pintar la cabaña utilizamos Benjamin Moore, que tiene productos de increíble calidad. Es la pintura que usan todos los diseñadores en el mundo. Como un espacio pequeño tratamos de darle continuidad a todo y por lo mismo pintamos todo del mismo color. Escogimos Super White de Benjamin Moore, que es un blanco de verdad que perfecto. Para pintar lo primero que hay que hacer es emparejar todas las superficies. Entonces tuvimos que llenar todos los bollitos e imperfecciones con pasta murdo. Y luego eso hay que lijarlo para que quede suave y desaparezca completamente la imperfección. Después de eso lo que hay que hacer es aplicar un imprimante para que la pintura se absorba mejor y quede más pareja. Y finalmente se aplica la pintura. En este caso a nosotros nos bastó con pura mano de pintura porque la verdad que Benjamin Moore es excelente. En esta preciosa idea de contribuir a la fabricación de nuestra linda cabaña, se nos ocurrió poner los sobremarcos de las puertas, de las ventanas, las cornizas. Y adivinen quién tuvo que pintar todo eso. Así que no sé qué tan buena idea fue. El plan de diseño era tener una cabaña completamente blanca por dentro. Ahora, el problema está en que tener piso blanco no es muy práctico, sobre todo por niños. Así es que me fui a Innova DSN a mirar las opciones de piso vinílico que tenían. Porque quería algo que fuera súper aterrado y que pudiera resistir la humedad, que si se moja no le pase nada. Así que el vinílico era la mejor opción de todas maneras. Encontré varias alternativas, así que pedí alguna muestra y la llevé a la cabaña para poder probar in situ y ver cuál funcionaba mejor. Finalmente, escogimos este piso clipe que tiene una veta grisácea que es mucho más fácil de mantener que un piso completamente blanco. Aún así sigue siendo bastante claro que es lo que nosotros queríamos, que se viera muy luminoso por todos lados. Después de la experiencia que tuvimos con la pintura decidimos que no podíamos seguir haciéndolo nosotros. Así que llamamos a la ayuda experta. En este caso le pedimos a Richard, nuestro maestro de toda la vida, que fuera para allá y nos ayudara a instalar el piso. Y de verdad lo hizo súper rápido. En un día le puso piso a todo. Literalmente a todo, porque nosotros escogimos este tipo de piso que te puedes ocupar en baño y en cocina. O sea, porque resiste muy bien la humedad. Así que lo aplicamos en toda la cabaña para poder darle continuidad. La verdad es que el baño y la cocina son muy chicos. Solamente de 2 metros cuadrados. Sí. Así que pensamos en un comienzo en poder cerámica para poder aislar de la humedad. El problema está en que aquí cada centímetro cuenta. Así que encontramos una alternativa súper buena que es simplísima. Simplísima son planchas de fibrocemento que vienen impresas y tienen diseños muy chulos. De hecho, el que cogimos fue muy lindo porque es como un papel mural y disimula manchas, tierra. Y se instala súper fácil. Se pega con el adhesivo de montaje y se ponen 4 tornillos arriba, 4 tornillos abajo. Los cuales después quedan tapados por los guardapolvos y las pernizas. Así que es la opción ideal si están construyendo un baño y una cocina nueva. Por fin tenemos nuestra cabaña lista, pero es un lienzo en blanco. Así que no se pierdan el próximo capítulo porque vamos a mostrar la parte más deliciosa de todo el proyecto. La decoración.